Gemelos, es presentado por PF Alimentos, Viña Casas del Bosque y Cebamed. Este bar ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, Piratini y Guatón Fantasma, acá en Radio Z. Chalala, uh, chalala. No es eso, gordo. Parecía la música de los 60. Chalala, uh, chalala. Esa es la canción de verano cuando no era chico. Y te iba a ir para la playa. Me gusta la noche, me gusta el boliche. Chalala, esa hueá en los papás, en el auto, ¿se acuerda o no? Vamos a la playa, oh, oh, llegando al quisco y todo. Vamos a la playa y con olor a la playa, hueá que ya no existe. ¿Se han dado cuenta que yo no existía una playa? No, tú iba ahí, tú iba ahí y sentía ahí el olorcito marino. Arriba del cerro, tú iba a ir bajando. Yo venía de Laja en esa época, venía de Laja en el 2 de tarde del 72. Ahí escuchando, vamos a la playa, dos horas manejando y vamos a la playa. Vamos llegando. Llegaba ahí al cerro, llegaba ahí al cerro arriba, niña, donde fuese, veía ahí el mar y salía un olor a mar. Bajaba ahí el vidrio. ¿Te acuerdas o no? Niño nuevo, te noto espasmodróbico, te noto taciturno. ¿Te acuerdas o no? Que había olor a playa y ya no existe. Que tus cejas me tienen perturbado. Sí, weón, ¿qué le pasó a tus cejas? ¿Por qué es tan roja, Maxiliano? Se hace de una... Sácatelos lentes, sácatelos lentes, por favor, sácatelos lentes. Pero, gordo, ¿qué se sacó? Pero, ¿qué onda? Están experimentando contigo. Ah, por eso, está ahí mirando tan fijo y está ahí tan serio. Yo pensaba que era el marco de los anteojos, weón. ¿Y qué sabés por qué? Porque decía, puta, necesito ver que se mueva más este weón de Max, porque no sé si esa cuestión lo puso por Zoom, si una máscara de algo o de verdad se los pintó. Ahora estoy escuchando que se las pintó. A ver, gordo, gordo, la gente necesita saber... Yo mirá al niño nuevo, que estaba calladito, me mirá, mirá, mirá. ¿Qué pasa, niño nuevo? ¿Qué pasa? Gordo, necesitamos saber por qué. No le gusta. Da lo mismo, sí, el gusto es... Encuentro le está la raja, weón. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque me aburrí de mí mismo. O sea, vais a buscar a tus cabros chicos al colegio y dices, no, mirá cuánto tonto que viene el papá de Agustín, que viene con las cejas pintadas. Lo bueno es que no hay visto los otros papás. ¿Pero por qué hiciste eso? Entonces esto es... Ya no estamos en la época, no estamos en el tiempo de andar. Somos otros tiempos, Carlos, son otros tiempos. Ya, gordo, pero yo quiero saber, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, cuando uno se corta el pelo, ah, weón, yo, por ejemplo, tengo que ir a la peluquería mañana. Ya tengo mucho pelo, weón, y ya el jopo se está yendo muy para arriba. Tú, ¿por qué? Sí, el feo tu peinado, porque a veces es como un pájaro, la weón. Bueno, pero ya, pero yo... Es como una córnic. Es como una córnic. No desviamos el tema, no desviamos el tema, por favor. Ando resfriado, no me siento bien, y quiero saber por qué, cresta, te teñiste la ceja roja. Porque me pareció atractivo. Gordo. Me pareció llamativo. Apuesto, apuesto, todo lo que estaba haciendo un curso y le dijo, siéntate ahí, te voy a teñir la ceja. No, que no, que la cuestión, no. Esto es tendencia, Carlos, tendencia. Y antes de que Globito con jabón se resbalara, Le dijiste que sí. Tú no sabes de tendencia, Carlos, y esto es tendencia. Voy a llamar a alguien para que me explique si es tendencia teñirse las cejas, weón. Es tendencia. Es como cuando se hacían el tajito, que yo he visto, weón, flight, y los que se hacían el tajito en el ojo. Ese fue después del reality, con Valero. Con Valero, y todo. Con Valero, Valero lo hacía. Todo tenía las mechas blancas, todo tenía las mechas blancas y el tajito, weón, en las cejas. Sí, weón. Y yo lo encontraba ordinario, feo. A mí me llamó la atención como... Sabes que no lo encontraba tan ni flight, ni feo. Lo que pasa es que había... No cualquiera se lo puede hacer, no más. No cualquiera se lo puede hacer. Tienes que ser pintón para que se te vea bien. Esa era la cuestión. ¿Y pintó y soy? Claro, Maxito. Se podría hacer lo que quisiera. Y cuando me suelto mi cabellera más pintón, mira, mira, me hace. Este es el efecto visual, pues, Carlos. No lo he visto. Mira. ¡Ah, weón! Que está cagado con toda, weón. Aquaman se fue a las seis con Chimibari. Bueno. Oye, yo soy John Depp. ¿Quién? John Depp. No, ¿cómo se llama? ¿Johnny Depp? ¿Johnny Depp? No. El que mata, pues, weón. Ah... John Wick John Wick Oye Yapo, entonces ¿Se acuerda de la época en que el mar tenía olor? Qué linda era esa época Cuando vi olorcito a mar Y uno viajaba y sentía ese olor Olor a playa Ya no existe, ¿por qué será? ¿Alguien de nuestra comunidad? ¿Algún ingeniero marino? ¿Ingeniero No sé qué cree esta? Algo Que sepa por qué el mar y las playas de Chile Ya no tienen el olor que antes tenían No, pero tienen olorcito Yo cuando bajo por Aguas Marinas, camino al Garro Paso por Casa Dominga bajando Y ya bajo el vidrio, siempre bajo el vidrio Era como el olor a concha ¿Cachai? Como a güiro Sí, a güiro Claro, al güiro, el cochayuyo Como con aire salino Como que se te impregnaba en la nariz Que era rico Yo todavía lo siento, gordo Yo aún lo siento Estoy armando sensaciones en redes sociales con mis cejas Tengo que decir No, güey, están preguntando ¿Qué es que esta te hiciste? Y todavía no podía explicar ¿Por qué? Cambio Fue un cambio Gordo, si eso no te lo hiciste, es tú Está muy parejo, Paquito Lo hayas hecho tú Necesitaba un cambio Alguien te dijo Quiero practicar contigo No, 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 no Un cambio Bueno, la verdad es que Mario Mesa Mario Mesa quiere entrar a la radio Entonces me dijo Primero vamos a teñir las cejas Del guatón fantasma Y luego van a ver si Mario Mesa Entra a la radio Mario Mesa Bienvenido Nuevo oficiador de Radio Z Mario Mesa No ilusioné a la Isa Bueno, que ya está haciendo caja Pensando que corta la comisión No No seamos así Oye No, fue moda Moda El día de la suegra Muy refriado El día de la suegra Se celebra hoy 26 de octubre Un personaje Súper necesario Pero A mí parecer Muy bilipendiado ¿Dili o bilipendiado? Bilipendiado Yo quiero preguntar ¿Cómo se lleva usted con su suegra? Ahora que sabe que es el día de la suegra ¿Usted le mandaría una florcita a su suegra? Por ejemplo Tus relaciones Hablemos de la vida No nos centremos en la ¿Tú cómo ha sido tu experiencia con suegras? Buenas y malas O sea Yo por ejemplo Conozco una experiencia tuya Que te llevaba mejor con la suegra que con la hija Ella era buena O sea Y otra Y otra que era bien mala Muy mala Pero creo Yo creo Y le he hecho la culpa Yo creo que las personas Tienen cierta edad Para conocer nueva gente Y para No sé si equivoco Cuando tú conoces a tu suegra A una edad Avanzada Yo creo que está mucho más Reacia a conocer Cabros nuevos Y además Muy protectora a su familia Más cuando la familia O la hija En este caso Que yo soy hombre Y me gustan las muchachas La hija tiene familia Entonces Lo que tienen Lo que se preocupan a suegra Es ser más jodido Que se ponen Por lo tanto Más insoportables Mira Ahora Mi mamá Es pésima suegra ¿Tu mamá pésima suegra? No Horrible Voy a discrepar contigo Carlos Mira De verdad Yo no quiero pelear Y quiero que me crean nada Porque si soy amigo Es que te conozco Gordo Gordo Te voy a decir Cuál es tu problema Y aquí La culpa no es de las suegres La culpa es de los hijos O de las hijas En tu caso En tu caso Mi mamá Tú te vuelves de un ser Espérame Déjame Déjame argumentar Déjame argumentar Porque no voy a argumentar En tu caso Aunque estoy hablando de ti Pero no voy a argumentar En tu caso Hay hombres Que se vuelven Tan mamones Les dieron Tanta agüita de voto Que Se obnubilaron Con ese ser humano Y la madre Ve Que a su retoño A su hijo Lo tienen Para la batalla El combo Entonces ¿Qué hace el hijo? Deja votar La mamá le dice algo Y el hijo La deja votada Y la mamá Obviamente Se pone en el plano De la sobreprotección Del hijo Que está viendo Que Una mujer Alguien de su mismo sexo Lo está maltratando No le está dando El amor Que se merece Y es ahí Cuando se vuelven Malas suegras Es ese momento Cuando ella Se vuelve Malas suegras Porque ven Que después El hijo Vuelve con el rabo Entre las piernas A la casa Al hogar De la madre A pedirle sostén A pedirle auxilio A pedirle cobija Yo creo que hay dos cosas Que no pueden pasar Y que hacen que la relación Madre Esa suegra Yer Nuera O suegra Yerno Se lleve de buena manera Para mí Lo primero Y fundamental Fundamental Tu mamá Cuando tú estás En tu casa Y tú tienes tu casa Con tu mujer En tu casa Mandas tú Y manda tu mujer Y la dueña De casa De la mujer Cuando viven Dos mujeres Llámese Suegra Y nuera En la misma casa Siempre va a quedar Una caga Porque ahí tenés Dos mujeres Que quieren mandar Pujoro ¿Y qué vas a hacer tú? El sándwich del pan O sea, perdón El jamón del sándwich Bueno, estoy muy refiado Por eso pido perdón Vas a hacer el jamón del sándwich La mortadela Del Del pan Claro La mortadela El arrolladito de guaso Arrollado de guaso Receta al abuelo Ah, se los recomiendo Rico Usted, te tiraste buena Al fin Alegraste el programa En un segundo Niño nuevo Lo arreglaste Pero sí Pero ese es el problema Las suegras tienen mala prensa Las suegras las tratan mal Pero las suegras Se preocupan Y uno tiene que saber Ganarse a la señora Pero para un hombre Es más fácil ganarse A la suegra Que para una mujer Ganarse a la suegra Creo yo Creo yo O sea, mi suegra Cuando yo empecé A pololear con la José La José venía De una separación De 11 años de pololeo Un año de matrimonio Al suegra Lo amaban Vivía más en la casa Que mi propia mujer Actual Y un día Llevábamos un mes y medio Saliendo Y mi suegra Me llama Y me dice Ven, necesito hablar contigo Y yo digo Sí, ¿qué pasa? Me dice Carlos Veo que eres una buena persona Y por eso No quiero que te ilusiones Con mi hija Y yo le digo ¿Por qué? Yo le digo ¿Por qué? Porque ella Tiene un Es mala No Porque ella Tiene que volver Con su marido Aquí estoy 15 años después No volvió con su marido A la semana Más encima Las cosas están haciendo Los trámites del divorcio Y toda la cuestión Pero ella tiene que volver Con su marido Y ahí A la antigua No te quería nada No, pero weón Si hay un lazo También No te quería nada Entonces ¿Cómo puedes decir Que la vieja Era weón Fue honesta Weón Fue honesta conmigo Y me dijo Lo que ella pensaba Y yo la di vuelta Y ahora Te puedo asegurar Que mis suegros Me quieren más Que a sus tres Porque yo soy El weón atento Yo soy el que los cuida Yo soy el que los llama Yo los voy a ver Si necesitan algo Estoy ahí Para prestarle ayuda Tú eres de los seres Weón Que te gusta Tender viejos Andar preocupado A los viejos Sí A mi suegros Andar trayendo El agua Tenía alma Tenía alma De geliatra Andar trayendo La vieja Y ya la va A la playa Y sus hueitos Duro Te encanta Pero también De vueltas de manos Si para eso Está la familia Un núcleo Que hay que apoyar Si una red de contacto Es gigantesca Yo vivo A tres minutos De la casa De mi suegro Yo salgo acá Del condominio Ando 200 metros Y entro al de ellos Te hicieron comprar casa A tres minutos Al lado Te hicieron comprar casa Al lado Todo pegado Al principio Te hicieron comprar casa Al lado Te hicieron comprar casa Y yo que endeudé Zadaleta Zadaleta la pasó Como la weón Cacha Mira, mira, mira Ya empezó a hablar Weón Y vos endeudate Alguna vez Weón Si tu mamá Te defiende De las pérdidas Que hay tenido Y eligió Con la punta Enlato Y eligió pareja Por eso No, pues es serio Weón Respeta a tu madre Weón Como la tratáis De mala suena A lo mejor Hay tenido puras Malas mujeres Y tu mamá Te ha cuidado Weón Y vi Lo dije Que tanto Weón Se me enojó Mira, mira Niño no Se me enojó Se me puso serio Se le pusieron Las cejas rojas Se le pusieron Las cejas rojas Cuando me molesto Cuando me molesto Se le ponen Las cejas rojas No, ya Pero fuera de allá Quiero saber Que la gente nos cuente Cómo es su relación Con su suegra Se lleva bien Se lleva mal Conversa Lo quieren La quiere Son todas las viejas Como la weón No, gordó Yo he tenido Cuatro suegra Cinco suegra ¿Tú le tenís miedo A la suegra Igual que tu señora? No, yo no le tengo miedo A nadie No le tengo miedo A nadie Te acabo de decir Se es verdad Y me da lo mismo Porque no tengo miedo A un weón sinvergüenza Que me quiso pasar Gato por libres Ahí le pegué el palo El otro día Y ahí está Tirado Te voy a decir Gordo Yo tengo He tenido cinco suegra Cinco suegra Así que la he conocido Y toda la cuestión Solo con una No hablo A todas las demás Hay una que me la he topado En la calle Hay otra que la llamo Para su cumpleaños Y seguía hablando Con la suegra Y con las hijas también Y con una con el marido Hazte ver Hazte ver Pero weón Son personajes Hay una Hay una de mis ex suegras Que weón La quiero muchísimo Porque además Fue un súper apoyo En momentos súper Rudo mío Cuando se murió Cuando se murió Mi papá Cuando yo necesitaba Varias cuestiones Ella estuvo ahí Y me apoyaron Y weón Y hasta el día de hoy A la madre la saludo Y nunca le dije Suegra Había una que una vez Me dijo Dime tía Y yo le dije ¿Por qué no yo estoy Tía si usted no es mi tía? Es que Que me dice Señora Es como muy lejano Y yo no encontraba Que fuera lejano Y me decía O trátame de suegra Y como que no sentía Decirle suegra En cambio A la de ahora Por ejemplo Le digo Suegrita Zora Ingrid La trato con más cariño Yo tengo buena relación Con mi suegro Yo debo decir que Soy gusto De papás Como que me ven Y yo creo que dicen Sí Igual es bueno Para mi hija Creo yo Sí puede ser Puede ser No yo La gente está opinando Entre Yo entre más Menos A ver Creo que El último paso Conocer a los papás Y Y las mujeres Suegras La mayoría La mayoría Tampo de años ¿Pero por qué? Porque Sí Porque Le gusta joderse Le gusta competir Le gusta Sobre No sé Compiten Pero si siempre Pero si siempre va a ser El niño De la mamá Yo no multiplico amor Por la rama Familiar Ya pero Y tú Y tú ¿Qué haces Para que tu pareja Tiene una buena relación Con tu madre Por ejemplo Porque tu madre Es suegra ¿Qué haces tú Para que haya una relación Cordial o buena Entre tu pareja Ex pareja Ex pareja Ex pareja Y tu madre No contar todo lo que dice La vieja Con Juan Básicamente Quedarme callado Ya pero eso Eso es parte de Por ejemplo Mi mamá No es muy buena abuela ¿Cachai? Bueno Viene Una de Almea Era su nieto Y cuando viene Se siente Y cree que la tiene que atender En todo Es que es una persona Normal No Mi mamá no es así Con sus nietos No Pero es que tu mamá Mi mamá se siente Y dice No hagas esto No hagas esto Me viene Tu mamá está en la pasada Con un niño nuevo Pero cuando no vivía con ella Y estaba el Vicente Recién nacido Puta Se desvivía Iba con mi viejo Acá a rato Mi suegra Bueno Mi suegra Por mis hijos Aunque sea una horita en la tarde Puede tener muchos bemoles Pero la señora Yo le digo Sorrenti ¿Sabe qué? Voy a salir Quiero salir con su hija Y me dice ¿A dónde? No tenemos un cumpleaños El cumpleaños del sábado Y bueno Y dijo Nada Yo me voy a quedar con mis niños Bueno Abrazá con los dos El problema es que se nos pasó Nos pasamos de rosca Y después de Nos quedamos conversando Nos fuimos a ver A una onda de encina Y a las seis de la mañana Me dice ¿A qué hora llegan? Y ella nos estaba esperando Bueno Como abuela en la raja Y como suegra también Yo necesito algo Puta Si ella puede Me ayuda ¿Cachai? Pero uno tiene que ir cultivando La relación Y poner límites Por ejemplo Yo el único momento Que tuve mala relación Con mi suegra Y no fue por mí Sino que fue por la José Porque vivimos juntos En tiempo de crisis Nosotros llegamos a ir A la casa de mi suegro Y ahí yo me di cuenta Que dos mujeres Madre, hija Suegra y nuera No pueden vivir juntos Porque bueno La independencia Las dos quieren mandar Las dos quieren las cuestiones A su pinta A ti también te ha pasado En algún momento ¿No? ¿Viviste con tu suegra? No Eso no No Yo con mi suegra no vivió Ya ¿Y tu mamá Vivió con alguna De tus actuales? Pero no pasó No No tampoco No nunca De hecho Cuando menos las veía Mi papá Era cuando estaba Emparejado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es pesada Mi mamá es pesada No es pesada Bueno Tu no la conocí Entonces Si vayas a creer Porque la vayas Y la saludas Y ellas hacen así Simpáticas De guatullas Pero si me preguntáis Eso ¿Quién te lava la ropa? Suta Pero Carlos ¿Vamos a hablar en serio? ¿O me voy a empezar No te estoy preguntando en serio? No Te estoy preguntando en serio La lavadora Son dos botones No wey No wey ¿Y quién mete la ropa en la lavadora? La wey Es que si me preguntáis ¿Quién mete la ropa en la lavadora? Y yo No puedo O mejor ¿De quién es la lavadora? No puedo ¿De quién es la lavadora? La compré yo Mira La conversación según Su estado de ánimo Al parecer No Yo soy un hombre serio Y amarientemente Yo soy un hombre serio Y estoy tratado de tener una conversación Carlos está vulnerable Como un gatito Y digo Y continúo Y espero que no Me estresen Es pesadísimo Como suena Que feo Como todo Pero para gordo ¿Ha sido con todas igual? Con todas Oye Y cuando te separaste ¿No te decía Oye Que tú tenís que volver? Pues igual que mi compadre No Jamás Nunca te dijo No No Todas Para mi madre Todas son malas Ah perfecto Para mi madre La mujer moderna Vale callampa Toda una floja No sabe hacer nada Ah mira La mujer moderna Conocí a tu mujer Carlos Peratina Y pú Dale papá Daría pedazo ¿Por qué? Porque es así mi madre Mi mujer trabaja Y se hace cargo Una casa Bueno Mira bueno Floja Voy a meterme en tu casa Floja Mínimo debería tener dos maridos Mínimo Pero no 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 hay mujer En este mundo Moderna Que llene las expectativas De mi madre No existe Mira la gente Y deben haber muchas mamás Antigua Que creen lo mismo Esa mujer Dueña de casa Y dada por el marido Y que toda por él Y que la hueá Y que coma primero Y que está para lavar la losa Y que el hombre jamás Tiene que tocar la losa Y que el hombre No puede hacer ni una hueá Y que todo Y para eso está la mujer Mira Acá me están preguntando Y me dice La Isa Y la Isa Está preguntando Por interno ¿Y por qué La mamá del gordo A mí me quiere? ¿Y quién es la Isa? Vos no la conozco La Isa ¿Viste? No la conozco Gordo Sal de la burbuja La Isa La Isa Mete la cuchara Y sale tranquila ¿Viste? Ah Viste el toque Oye mira La gente nos escribe Dice Piero Díaz Fernández Dice Creo que entre van lejos Es mejor Porque casi todas las suegras Se tratan de meter En la relación de uno No Ahí yo creo que Piero Uno tiene que ponerle límite Y para en los cargos Bueno pero Como dice él Casi Casi Mira Yo te puedo decir Que mi mamá Le cae bien Y ama Y quiere a todas las personas Que pasan por afuera Te incluyo A la que nombraste Te incluyo a ti Te incluyo a esa baleta Al niño nuevo Al barrendero Al que le saca la basura Al viejito curado Que le ayuda a entrar en la bolsa Pero tú entraste Y pasaste 15 minutos acá adentro Y te empiezas a odiar Porque encuentras que eres En todo caso Eso explica muchas cosas Que eres Huevón Mira Paolita dice Opino igual que Max Una cosa es ser simpática Yo tendría que ir con las cosas Del quehacer Que eres Huevón Nunca es suficiente Nunca es suficiente Ivón Arriagada dice Mira Comparten contigo gordo Dice Mi marido me dice No ves que a mi mamá Es pesado Mi suegra está en Melvilla Y mi mamá en Linares Así Por cada lado Los vemos A lo lejos Mi marido es hijo único Fue difícil lidiarme bien Con mi suegra Pero la quiero mucho Yo también soy hijo único Y por eso me gustaba Que mi mamá y mi abuela La mía es un cacho Y la conozco hace 26 años Dice la La Angie Mi suegra solo me habla Para pedirme favores Dice Piero Díaz Fernández Buena onda Pero cada uno en su casa Correcto Elisa Yo soy decida La suegra nunca puede ir Con la novia Cada uno El casado casa quiere Y cada uno Tiene que tener su casita Si usted me trae A su novia A su mujer Y viene a vivir acá O se acomodan A la regla O O O O cagan No No Yo Como te digo No hay No No Mujer moderna No 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 tiene las expectativas De mi madre Mi mamá Mi mamá es re buena onda No ayuda galeta Siempre Está ahí Cuando le pedimos un favor No No mi mamá también ayuda Y todo Si el problema es Es que Nunca es suficiente Todo pajarito nuevo Toda ¿Cómo es? Toda Escoba Nueva Va re bien Pero luego De los cinco minutos Están Entonces yo me llevaba mal Con todas las polonas Y mi mamá Todas Todas las personas que conocemos Todas ¿Cachai? Porque tiene que hacer la expectativa Que a ella le gusta Aunque es la La mujer que no existe Y que yo no ando buscando tampoco ¿Cachai? Que es la mujer que Que da toda por el hombre Y lava Y cocina A la antigua Yo creo que la mamá No busca La mamá de un hijo Como tú Igual eres mamón Igual que yo Oye ¿Sabes que mi abuela? No busca No busca alguien Que nos atienda Sino que Vernos Y que nos vean Y vernos contentos Oye Mi abuela La mamá de mi papá Era Era así Como Más o menos El pensamiento De De la mamá de Max Era Se venía a meter a la casa Y veía si mi mamá Sabía cocinar Si sabía Criar a los cabros Chicos De esa vieja escuela Y era Es difícil sacarlas de ella A cierta edad Pues ya Cagaste Era machista Mi abuela Aguantaba Que mi abuelo Se portara como el lastre Que tuviera Fuera Y todo eso Lo aguantaba Las mujeres antiguas El marido Le pagaban el sueldo Y se desapareció El primer fin de semana Y ella Llegaba el domingo Pasado Y muerto curado Y pesa todo Le tenían la camisita Planchada Y la corbatita Y el pantalón Antes 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 las mujeres Tenían que aguantar Todo eso Y eso que mi abuela Ojo Y eso que mi abuela Trabajaba Compadre Mi abuela No era Y era moderna O sea En ese sentido Era Lo único moderno Que tuvo Era que trabajaba Y que fumaba Creo que era Lo único moderno Que tenía Pero las mujeres Antes aguantaban Mucho más Y esta cuestión De no poder Ser independiente No ganar Su propio dinero Así es que Muchas veces Aguantaran No tenían por qué Aguantar Y los viejos J.P. Sí J.P. Hernández Dice mejor No comento De este tema Porque me puedes leer Pintamos Todo Gordo Te están haciendo Bolsa Con la cuestión De la ceja Sobre eso digo No nos gustó Oye me gustaron Bueno Yo encuentro Que una de las Grandes cosas Que ha pasado En los últimos 50 años En el mundo Y sobre todo En Chile Es la emancipación Completa de la mujer Había mujeres Que agachaban Habían Conversaciones Llegaban Amigos a la casa Y la mujer Tenía que atenderlo A todo Y agachar El moño Y mantenerse Despierta Y cuando Los buenos curados Se iban El marido Se iba a apostar Y ella salía A ordenar La cagada Que habían dejado Era 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 brígido En el norte Las mujeres De los mineros Habían Mujeres Que iban a hablar Con los jefes Para que les dijeran Por favor No les pague el sueldo Porque el hueón Se la gastaba El primer fin de semana Se la gastaba El primer fin de semana En comete Y Casas de remolienda Y la mujer Ahí esperaba Que pasa En muchas partes Donde hay más pobreza Y todo eso Eso pasa mucho más Educación Pasa Sigue pasando Encuentro que Es heavy eso Pero bueno Finalmente Eso se arregla Con justamente Educación y posibilidades Y nosotros Siendo Menos machistas Pero Aquí Mi abuelita O la de papá Súper Súper machista Pero Yo creo que hay que Tener actitudes simples Para no ser machista Borja Esa cuestión de Llegar a la casa Instalarse Y esperar que te atiendan Ándate a la casa Las mismas viejas ¿Cachai? No Pero Pero Yo te entiendo Pero hay veces Por ejemplo Cuando no te permiten Lavar la losa No te escuché No te escuché Perdón Cuando no te permiten Lavar la losa ¿Quién no me permite? No a mí Por ejemplo Mi mamá No me deja No No O sea El otro día Llegó mi mamá Y me dice Carlos Esa polera Tan arrugada Yo le digo Las poleras En mi casa No se planchan ¿Y qué se planchan? Me dice Las camisas Y de repente Los pantalones Pero las poleras Se ven en la lavadora Y salen con el modo Que Ese que tenéis que sacarlas Rapidito Salen medio planchados Las colgáis estiraditas Y así Y con el cuerpo Las estiráis En colgador A no ser que tengáis Una actividad muy importante Y le pegáis una planchadita Al cuello Alguna polera Alguna cuestión Pero la ropa No se plancha No se plancha Pero claro No, acá dejamos de planchar Hace años ya Hace tiempo Ya no se plancha Mucho tiempo Por último Hay una de estas Que cuestan Que cuestan 12 lucas Que son estas planchas de pie Que le tiran un poco de vapor Sí Son buenas Hay muchas Hay muchas mamás Mamás adultas De pasadas 60 70 años En que claro Que la mujer debe planchar Y debe lavar Y debe cocinar Y debe atender Y una guas Que ya no existen Entonces cuando llega una mujer De pensamiento Un poquito más moderno O de No sé Forma distinta Que ir a trabajar Weón Y cosas así Y ir a seo Y yo cocino Y tú lavas ¿Cachai? Que está bien Compartir las pegas Se espantan No les gusta No les gusta No 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 Si Encuentran que está mal Que no Si es la mujer La mujer tiene que comparse Ya pero Por ejemplo Es floja Esta huevona Es floja ¿Con qué? Pero uno tiene Depende de uno Del compromiso También ahí pasa por el hijo De lo que le vemos Yo llego por ejemplo No No pasa por ti No pasa por ti Si finalmente va a depender De 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 lo que piense la señora No más Y tú como mano No le puedes demostrar No le puedes demostrar Que está bien No No Porque ella no cree que está bien Bueno Por ejemplo No está bien Pero bueno Si llega tu madre a tu casa Y tú terminas Terminan de almorzar Y tu mujer cocinó Va a tenerle un plato rico Y terminan de almorzar Y tú te levantas Recoges todos los platos Y dices Alguien quiere postre Un cafecito Y lo sirves tú Y le preguntas a tu mamá ¿Quieres algo? Tú la estás atendiendo a ella Y estás atendiendo a tu mujer Pero yo no sé ¿Y por qué va usted mijito? Porque aquí todos los monos bailamos Yo no sé si es lo mismo Es que Sí claro Pero 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 eso no quita Lo que ella piense Eso es lo que te quiero decir Cuando Cuando Sí pero por lo menos Para respetar Para respetar Cómo funciona tu casa Bueno Pero eso no va a quitar Que siempre encuentre Que tu mujer es floja Cachai Aunque respete Y ya Y no se va a meter Iba a decir Pobre mi hijo Que está como la hueá Iba a hacer hablar al perrito O al gatito Iba a agarrar al gatito Ay mi hijo es chibi Mi hijo lo pasa tan mal Ya se habla el animalito Pero diciendo De toda la hueá Este niño Sí porque Tengo una señora Tengo una mamá Tan floja Que no hace nada Max necesita terapia Weón Max necesita terapia Weón Necesita terapia gordo Necesita terapia Max Pero weón Yo no necesito terapia Lo que te está dando Cuenta Carlos Que tú decís Si tú estás equivocado Te estoy diciendo Cómo es Y qué es lo que hace Y tú Te lias conmigo Aunque estoy equivocado Y te digo No Hace hablar al animalito Y dice Lo que no puede decir Directamente Y puede ser contigo El día de mañana Estando acá Que este hueón Habla tan mal Pura chucha Y es tan fome Pero finalmente No te está diciendo Nada tipo Bueno El perrito Que está hablando No sé No Desgraciadamente Esa parte Esa historia No me ha tocado Por eso te digo Tú no puedes No debes Ni puedes Ni debes Ni puedes Asegurar algo Que no tienes idea ¿Cabes? Por eso que cuando Tú empezás a decir Es que tú Es que tú Y yo me quedo callado Y me pudro Porque digo Y este loco No tiene idea De lo que está diciendo Como el gordo Es que de repente Eres demasiado radical Yo tampoco No podría hablar De tu familia Por ninguna cosa Cuando hablo Hago pura estupidez Pero no podría Asegurar nada Porque Lo radicalizas Pero si no se trata Radical El problema Es que para ti Mi vida es radical No No Yo respeto Mucho tu vida No por eso Pero si una cosa Es distinto Respetada Una cosa Una cosa Una cosa Respetar La vida Y la otra Encontrar Que lo que Vida del otro Es rara O es distinta O la mamá Es distinta ¿Cachai? Te lo voy a decir Con todo Con todo el aprecio Y el cariño Que te tengo Yo creo Y espero De los 19 años Que nos conocemos Verte contento Solo eso Solo eso Verte tranquilo Y contento Con eso Cerramos el tema Como lo espero De todos De todas las gentes Por las cuales Tengo a preso Mira Quiero triste Quiero triste En vez de contento No Estaba leyendo Twitter Que han hablado Caleta Han hablado Es que La suegra Las madres Son un tema Yo veo En mi familia Dos polos opuestos Mi vieja Es puta Ultra liberal Y nada Y si me ve A mi lavando La loza Cocinando Está bien Mi papá También era así Pero mi suegra A mi suegra Le llama la atención Que yo sea Tan proactivo En la casa Ni que yo La tienda Ella ¿Qué edad Tiene tu madre? Mi mamá Tiene 59 Y mi suegra Que es más Echapada A la antigua Es más joven Mi suegra Es cuarentona Y le llama la atención Que nosotros Como hombres Seamos tan proactivos Tan Que yo veo La guagua Y que cariza Esto Pues yo te digo Que es crianza Sí La razón Que es crianza Y a una persona Adulta No hay Nada que le Convenza Distinto De lo que ella piensa Y tiene restablecido Que la mujer Tiene que hacer esto El hombre Tiene que hacer esto ¿Cachai? Y cuando se crea así No hay No hay discurso Carlos Pérez No hay discurso No, si Cada casa Es un mundo Cada casa Es un mundo No hay discurso Que convenza Lo distinto Y en esa Claro Sus parámetros Y su manera De medir a la gente Va a ser con la que ella conoce O con el que él conoce Y ahí es cuando Está el conflicto Porque uno dice Oye Ya no puede existir Gente que no le gusten Los gays En esta vida Pero si hay gente Que no le gusta ¿Y qué hace? Miren Me ha escuchado Viste a mi mamá A mí no Dice mi mamá Ahora ¿Cachai? ¿Y tú qué haces? Mira ¿Qué dice? Dios mío Gracias Dios no se escuchó Al aire Lo que acaba ¿Y qué hay que hacer? No estoy enfermo No estoy enfermo Oye ya Son las 12.41 Dejemos de velar A nuestra madre Y a nuestra suegra Vámonos a una canción Pausa Y les voy a contar Pero antes de eso Ni o no Mientras busqué Una canción Ayer con el gordo Sentimos una frustración gigante Sentimos que nos íbamos A ganar un premio importante ¿Y quién nos cagó gordo? ¿Quién nos cagó? Real Madrid Oye el Real Madrid Fue afuera Benzema A Krošia Modric Y perdió 3-2 Estuvimos a punto Con Carlos Piratini En micasino.com Entramos con la clave Radio Z Y estuvo a punto De ganar un nivel 1 Huevo 298 mil pesos Con 10 lucas Apostamos 10 lucas A 6 partidos A 6 partidos Y el que no la chuntamos Fue el Real Madrid Si no lo hubiéramos ganado Yo tengo otra apuesta Hice una apuesta más moderada Tengo una apuesta más moderada Porque Puse 10 lucas Y por ejemplo Ayer le jugué El Paris Saint-Germain Le ganaba Porque podía apostar Por días diferentes ¿Cachai? Tu apuesta puede durar una semana Entonces puse que el Paris Saint-Germain Le ganaba Al Maccabi Haifa Puse que el Sevilla Le ganaba al Copenhague Que le ganó 7-2-1 3-0 el otro Y agregué dos partidos Del día de hoy De Champions Uno Que el Nápoles Le gana al Ranger de Escocia Ya Y que el Inter de Milán El Inter de Milán Le gana al Victoria Pilsen Que es algo Que debería ser evidente Y con esos 4 partidos Que son partidos Que eran más menos fijos Con 10 lucas Me gano 30 mil 129 pesos O sea Triplico mi dinero Con 4 partidos En 24 horas Es muy fácil Las posibilidades Son gigantescas De ganar Con mi casino Punto com Si nosotros ayer Dejábamos fuera El partido del Real Madrid Dejábamos fuera El partido del Real Madrid Y poníamos por ejemplo El partido del Milan Nos hubiésemos ganado 230 lucas Puta madre La cagaron Y el Real Madrid Pone reservas Con Chesu Mángale Pero eso es Micasino.com Ahora tengo que decir Que volví a apostar ¿Qué apostaste gordo? ¿Qué apostaste? Porque esta cosa Que te ha entretenido Que no pasaba Estos nebios Estas cuestiones Hace rato ¿Verdad? Hice una apuesta Hice 4 apuestas En el fondo Un morbo Que te va creando El saber El resultado Hice una Ah Ya ve Espérate Hice una Del Ajax Contra el Liverpool ¿Qué pusiste? Que ganaba Liverpool Sí, Liverpool Ya, muy bien Muy bien gordo El Ajax viene Bien a los tumbos Hice un doble Que hice Con el Inter de Milán Y Victoria Pilsen Victoria Pilsen Hice que ganara Victoria Pilsen Nah, pero gordo No, mentira Inter de Milán Inter de Milán Ya, pero debería ponerle Inter de Milán Gana en el primer tiempo Y en el segundo tiempo Y tu factor es mayor Ya, y además Y ese partido termina en boleta Y además puse que Ay, así de nuevo Volví a apostar por ahí Al verso Liverpool Viste Bueno, ahí va sumando Pesitos para pesitos Y más encima Si es tu primera apuesta Con el código Radio Z Apose También la Universidad de Chile Con Unión Española ¿Qué pusiste? Unión Española Mira el coño Ya Y puse Ah, no Puse Hice dos apuestas Unión Española Con Universidad de Chile Con Unión Española Una que ganaba Unión Española Y en el otro Que ganaba Unión Española Pero huevón Estoy emparejando Las lucas Pero si estoy entretenido En el fondo Max no va a perder Ni un peso Eso también pasa Con mi casino Te entretienes Juegas Huevón Puse 10 lucas Y llevo apostando Como 9 partidos Loco Ya Porque la apuesta mínima Son 150 pesos ¿Cachai? Gordo Te pongo Hagamos algo Te propongo a alguien Espérate Espérate Ni un nuevo De verdad Es super Te tenía mi casino Un toco Yo no cachai Hagamos un pozo Para, para, para Hagamos un pozo Gemelos Entre los tres Ya Pongamos 5 lucas Cada uno Está bueno Nos sentamos Y hacemos Dos partidos por día Ya Y al final de un mes Da lo mismo Si ganamos 500 lucas Si ganamos 2 lucas Bueno, lo que sea Y a fin de mes Sacamos cuentas Recuperamos la inversión De 5 lucas Si es que la recuperamos Si es que nos vamos a la vez Y vemos como nos resulta ¿Les parece? Sacaste usuario Niño Nuevo ¿Tú o no? Si, pues Si tengo No, si está ahí Ya estoy Ya está ahí Ya Entonces, vamos a armar Niño Nuevo Tú vas a hacer Que vas a recibir Que vas a ser el encargado De apostar Yo te voy a transferir 5 lucas Con 15 lucas Entre los tres Y para el mes Si, porque yo ya gasté Mi doble Yo usé el código Z Y ya gasté mi doble Ojo, ya no El código ya no es Z, ¿verdad? No, es radio Z Radio Z Radio Z Ya Eso Y durante todo noviembre Vamos a apostar con Micasino.com Y vamos a ir contándole a la gente Lo que apostamos el lunes Lo que apostamos el martes Imagínate Yo te apuesto Te apuesto Que si lo hacemos bien Lo hacemos bien Nos vamos a ganar por lo menos Una gambita O sea Pero no es que no hay duda Yo no sé cómo Yo no sé si tengo que decir esto Pero no sé cuál es el negocio Micasino.com Porque igual Las 10 lucas que perdimos ayer Por ejemplo Aunque Real Madrid Con la reserva Uno pone poquita plata Y podríamos ganar Casi que jamás Sí, pues por eso Eso es Apuestemos con Micasino.com Sí, pues Te apuesto Al fin de vuelta Entonces yo Llegué Y dije Me metí a Micasino.com Piensa que Toda la gente De haberle apostado El Real Madrid Y toda esa gente Perdió por culpa Del pelotudo Que se lo Puedo meter reserva Caché que Y empecé a apostar Y no caché Ni los equipos Pero apuesto Por el que más me suena En una de esas Pero como En una de esas Le voy a ir para el gato Como es de 150 pesos La apuesta Es muy pequeñito Y no solamente El fútbol Hay máquinas Como tragamonea Hay máquinas Como estas Y la sensación Al menos que yo tuve Fue la misma Que estar en un casino Oye no Y podés jugar a la NBA Podés jugar a diferentes Liga española Liga mexicana Vámonos Vámonos Ya ni de nuevo Vámonos a la pauta Porque además Tenemos que volver Radio Z Usen el código Radio Z Y se les va a duplicar La plata O sea si ponen 10 lucas Van a tener 20 para jugar Todo en baja Y con 20 lucas Oye Todo en baja y junto Radio Z No en alta Todo junto en alta Todo junto en alta Sí Hay que mirar el código Lo que pasa es que Denante nos está diciendo Vámonos a la pausa Niño nuevo Sin canción Porque estamos más largos Que la cresta Vamos a volver prácticamente A despedir el programa Sí Había un flaco Que nos estaba diciendo En la mañana Que no había funcionado El código De seguro Porque nos dijimos Que era en alta Y junto Chivo Chivo Sí Y eso Eso Ya pausa 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 Mi Casino Ya estamos de vuelta Seguimos compartiendo Gemelos como dos gotas de agua Y recordarles Que en diciembre viene El festival más importante De Chile Viene Fauna Primavera Que va a estar ahí En el Movistar Arena Conde Van a ver artistas Espectaculares Van a estar Notables Y tres días de festival Donde Radio Z Va a estar cubriendo Donde vamos a estar Subiendo información Y ustedes pueden comprar Sus entradas A través de Punto Ticket Porque los mejores artistas Del momento Llegan a Fauna Primavera En diciembre Y en Movistar Arena Y usted puede comprar Sus entradas A través de Punto Ticket Y estén atentos Porque Radio Z Trae sorpresas Prontamente A través de sus Redes Sociales ¿O no gordito? Sí Oye Estoy viendo Yo ahora tengo Los partidos A las 4 Y a las 3.45 Juega A las 1.45 Juega el Inter de Milán Con el Victoria Pilsen Si gana Estoy a un resultado De que el Napoli Le gana al Ranger Y triplico mi valor Triplico mi dinero Triplico mi dinero Así de simple Y después me voy a celebrar Cuando gane Con un rico Casas del Bosque El más Delicioso vino Es de Casas del Bosque Del Valle de Casablanca Solo a 72 kilómetros De Santiago Esta viña Casas del Bosque Para celebrar Para compartir Este fin de semana largo Donde vamos a tener El día martes 31 grados En la región metropolitana Que mejor que poner Un vino En el refrigerador Un chardonnay O un sauvignon blanc O un rosé Y tomárselo bien El adito Tipo 3-4 de la tarde Compartiendo en familia Con tu mujer Con tu suegra gordo Con tu mamá O con quien tú quieras Y todos Abrazarnos Y hacernos las paces Gracias a Casas del Bosque ¿Y si no estás hambre? ¿Y si no estás hambre? No sé ¿Qué puede ser Para el hambre? Comer Pef y receta De la abuelo Pues viejo Sí Pues gordo Ya sube tal proyecto Cómete 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 un chorizo Pero cómetelo todo Cómete Cómete una prieta Cómete un salame Cómete un jamón serrano Y durante este fin de semana Disfruta Este fin de semana Esta paparrilla Pa' su parrillita Con su pedacito de palanca Pero acompañado de Una buena longaniza Una buena butifarra Una buena prieta De receta del abuelo Porque más encima Tiene Pef Y receta del abuelo Tiene el set parrillero ¿Hay cacho? Set parrillero Que le trae longaniza Le trae longanicilla Y le trae un par de Bueno Espectacular Lo mejor para compartir Para comer y disfrutar Pef y receta Del abuelo Eso nomás te quería decir Maximiliano Love Muy bien Oye cachaste Las fotitos Que le sacaron A Zac Efron No El Wong Está haciendo Está haciendo Una película ¿Cachai? La película Tiene que ver Con The Iron Cloud Que cuenta La trágica historia De la familia Von Erich Importante De la lucha De libre De los años 60 Y Zac Efron Hace de Kevin Von Erich Que era uno De los seis Hijos De Fritz Von Erich Que murió A los 33 años Y subieron fotos A las redes sociales Del hueón ¿Cómo está? Mira compañero Mira niño No voy a compartir páginas Dale Dale Mira ¿Cómo está de grande Hueón? ¿Pero qué le pasó? Hueón Pero Mira ¿Por qué ¿Por qué Era flaco? Que Heavy Lo profesional De estos compadres Claro Son capaces De cambiar Toda su apariencia Oye Parece De Parece De 40 años Y este flaco Debe tener Mi edad Hueón Y mírale El cuerpo Esa guata Es puro músculo Loco Quiero ver cuánto tiene La cagó Sac Efron Tiene 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 35 años Tiene mi edad No es un niño Pero Hueón Pero Oye Tú miras las fotos Flaquito Hueón Ahí también Claro Ahí hay un Hay un trabajo físico Hueón De unos meses Hueón Y dándole al fierro Por lo menos Dos horas Dos horas y media ¿Qué está? 2007 Cuando era un niño Y 2022 Cacho Hueón La cagó Impresionante Impactante Todo se puede ¿Viste gordo? Nada imposible Ni una hueá Como decía el Nico No es imposible Ni una hueá Es verdad Ni una hueá Yo quiero transformar Pero ya no A los 42 hueás Pero eso por lo menos Son dos horas De fierro diaria Y un par de meses Sufriendo del dolor Hueón Por las pesas Sí Porque puta Que uno sufre El principio Rompiendo Rompiendo músculo Como loco Yo los primeros Dos meses Que empecé a entrenar Ahora ya bajé Y hago más cardio Y toda la cuestión Ya no quiero Porque no quiero Me cargan los monos inflados Y quiero bajar No quiero ser musculoso No quiero ser musculoso Quiero ser Quiero Quiero tener Guata de hombre 43 Cuerpo de hombre 43 Sano No quiero ser musculoso Ni quiero ser gordo Todo lo que quiero Y esa hueá Le dije En gimnasio Esto quiero Y Pero los primeros dos meses Hueón Cuando me tocaba hacer pierna Oye ¿Qué haces con la cara? ¿Qué haces con la cara? ¿Se puede hacer algo con la cara o no? ¿Con qué? ¿Con la cara de esa Kefra? No la tuya ¿Con la mía? ¿Por qué? Porque tengo la cagada Es que estoy muy refiero No porque puta el cuerpo Uno fuerte La cara ¿Qué podía hacer? Nada Usarse a método Tecnología alemana De pH Ha sido 5.5 Ideal para cuidar tu piel Salió jugando con los pies Porque es la mejor crema Eres bueno Qué buen Qué buen bandejero Un fantasma Te viene a buscar Hueón Para que reemplace al indio En Dinamita Show Tampoco entiendo Cómo no me llama la agricultura Ahora vivo Hueón ¿Para qué hueón? Queda en la Z ¿Qué hay de hueón? Para allá Acá podéis decir lo que queráis Y a la hora que queráis Ay gordo No sé ¿Por qué no me llama? Y más encima Y más encima Te van a llevar de regalo Cebame Tecnología alemana De pH Ha sido 5.5 Ideal para cuidar tu piel Mira Yo la regalo Dice Me estoy intentando Con ir a jugar a micasino.com Y así recuperar las lucas Que se llevó el alza De la Isabel Oye te vas No En serio Ojalá pongas más plata Pero con 10 lucas Te podías divertir más Que la creta Nosotros vamos a hacer Un pozo de 15 Y vamos a partir En más Para que lo hagamos más Como pagamos el fin de semana Cuando volvamos Al programa del miércoles Ahí vamos a hacer Vamos a poner las 5 lucas La primera apuesta Hagamos la primera apuesta No Pongámonos antes Del programa del miércoles Cosa que el miércoles Hacemos la apuesta Aquí al aire Ya Nos ponemos de acuerdo Ya Este fue la chuta Pero yo Sugiero esta vez Carlos No tantos partidos No Vamos a irnos con calma Nos vamos a ir con calma Dos lucas Dos partidos Ya Y eso lo hacemos El otro miércoles El otro miércoles Con esas dos lucas Las transformemos en 3.500 O en 3 lucas En ganas Arraja Entonces Y lo reinvertimos Para el próximo miércoles Chiquillo Tarea para casa Mi próximo miércoles Todos tienen que tener Micasino.com Pongan platita Porque Vamos a Todos apostemos mierda Apostemos todos Y hacemos todos lo mismo Oye mira lo que nos dicen Oye mira lo que nos dicen en el twitter Mi casino deja de ser auspiciador Porque ganaron todos los audios Y que bro Que cachai Oye mira Mira Chichato dice Eso Y ese mismo Sí Ese mismo Ese mismo Dale Dice Lo otro que pasa con micasino.com Es que ver partidos es mucho más emocionante que antes Apostar a un partido e ir ganando Eso es lo mejor Dice Ja 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 Pero weón A mi en mi vida Me había importado Real Madrid Nunca en mi vida Y yo el día Es que poniéramos Me cae mal Oye Oye Como va Real Madrid Oye Y Real Madrid como va No y ayer hablábamos con el gordo Y yo le decía Weón El equipo que me va mal Me cae en el mundo Weón Es el Real Madrid Weón No te verdad Es coserica Y voy a estar Perdiendo plata Por culpa del Real Madrid Ni nuevo Ganó el pelado San Paoli Ganó Y no ganó No ganaron los merengues Weón 298 mil pesos Hubiéramos ganado Con 10 lucas Hubiera ganado Real Madrid 298 mil pesos Weón Ota Carleto Weón Dejó a Benzema Dejó a Món Yo de ahí Le dije a Carlos No entiendo el negocio De micasino.com Porque como Es que eso es Pero Cuanta gente Le pasó Le apostó Que ganaba el Real Madrid Y perdió Esto weón Si weón Si esto es Es como las apuestas Weón Han tenido un factor De probabilidad De que ganen El gozo Por ejemplo Le apostó Que ganaba el Maccabi Haifa Al Paris Saint Germain A los 15 minutos Ya tenía la plata perdida Si Pero la gracia Es que tú podías Sacar la apuesta En el mismo En el mismo partido En vivo Tú podías Deshacer la apuesta Por ejemplo ¿Y por qué no la deshaciste Ayer weón Cuando le hicieron A los 15 minutos Iba perdiendo 2-0 En Real Madrid Porque te cobran Pero por ejemplo Pero weón Pagábamos Y le apostábamos A los 8 partidos Que sabíamos Le poníamos Todas las lucas Que el Paris Saint Germain Iba a hacer 4 goles más Oh no sé Pero weón Súbete al proyecto Topo gordo La cosa es que se puede Tú por ejemplo Mostrarte el lucas Estoy inventando Y realmente En el programa En el mismo partido En vivo Tú podías decir No, 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 no Te vayas a cancelar La apuesta Y te cobran Por ejemplo 400 pesos ¿Cachai? Pero bueno Sí Igual no es bueno Es como el seguro Cuando estás en el casino Y la banca Estás jugando Y la banca Se tira un as Entonces dicen Seguro, seguro, seguro Pum Y recuperáis tu plata Si tenías una carta chiquitita Y recuperáis la mitad De tu plata Y dejáis de apostar En ese momento Sí po Y cachai que Tú podías hacer eso Y yo con la plata Que recibí ¿Qué me puse hoy día a apostar? Yo te digo Uno puede rendir mucho La plata en micasino.com Rinde, rinde ¿Viste Max? Y tú que tenías Invertida plata No sé qué chucha Puro que perdiste No Yo voy a sacar la plata De la cuenta 2 De De la De la FP Weón Para micasino.com Por último Me entretengo más Sí, pues pueden entretener La guardada Anda que le peguí El palo al gato Ya, vámonos Gordito Un placer Niño nuevo Nos encontramos El viernes Viernes Y acuérdense El miércoles Comenzamos nuestra campaña De ganar dinero Con micasino Vamos a apostar En vivo Vamos a ganar plata Mierda Vamos a financiar Esta radio Pura apuesta Sí señor Así va a ser Ya, sí Así que Isa Despedida No necesitamos Que más vendas Porque con el gordo Vamos a financiar Este proyecto A mostrante Sí Ni nada Y nada de cuidado Si aquí Bueno ¿Cómo no tenemos 10, 15 lucas Para apostar? All in All in Todo el rato All in Ya chai Vamos Ya cabrón Vámonos Ya Un abrazo Ya Nos vemos Chau Chau Chau